suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona el barça está dispuesto a romper con nike y fabricarse sus propias camisetas con la marca barça vamos a ver yo creo que esto el que supuestamente está replanteando el barça de crear su propia marca es prácticamente imposible es más ningún club del mundo lo ha hecho hasta el momento por una simple razón que viene una marca que tú le pones el logo aquí y te pagan 200 300 500 millones depende de los años de contrato que tienes firmado con esa marca creo que el barça lo que está intentando hacer y por cierto lo está haciendo muy bien es presionar a nike para mejorar la oferta o lo firmado que tiene que llevarse hasta el momento pero crearse su propia marca y tal en mi opinión es simple hubo seguimos con la actualidad nuestro barcelona y vamos ahora la entrevista que dio ayer deco a un famoso medio catalán y que a estas horas sigue dando mucho que hablar atentos a lo que dijo el director deportivo del barça sobre xavi vais a flipar vamos a por ello no salgas de un partido en que has ganado y que no disfrutes y en que cuando estás con tu amiga estás tus amigas estás de más buen humor cuando estás con tu familia y cuando la cosa no va bien es normal el presidente es más de sancalenta no sé si se lo ha de departar para esquivar canapés no el presidente es más a veces sí un poco no yo canapés no no pero no 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 tuve ya tuve reacciones pero a veces no cada uno es un reacciones cada uno son distintos no yo creo que cada uno sabe a veces como depende cuando cuando sales de un partido y a veces no soy de partido creo que en este caso no sé en estas creo que era más por otras cosas que sales con todo no ha sido por ejesos con todo no ha sido por ejesos pero sí cada uno tiene formas de gestionar distintas yo creo que con el presidente bastante porque le gusta hablar de fútbol yo creo que con xavi más vamos a más lo que es cosas táticas lo que es o sea hablamos un poco de equipo cuando hablamos yo creo que con xavi me gusta más un poco lo que es de juego no lo que es la parte más tática presente también habla bastante de 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 esto pero con xavi discutimos un poco no hacer discutimos o sea nos opinamos o sea es algo que finales de fútbol es como si me pongo a hablar con no sé no sé cuando me voy estoy con violeta y un ejemplo acabaremos hablando muchas cosas pero hablaremos de fútbol o sea la gente de fútbol cuando por ejemplo estaba Jordi aquí las veces que me encontraba con Jordi hablamos de otras cosas pero al final estábamos hablando de fútbol o sea es así o sea que eso está dentro ¿no? un poco acabas siempre a parte de trabajo acabas hablando la relación con xavi siempre he dicho tanto como xavi que es buena ha mejorado desde que xavi va anunciar que plegaba en el sentido de hacerse más propiedad yo creo que antes de estar aquí con xavi como entrenador creo que hace algunos años que no lo veía tenemos amigos en común lo he visto una otra vez yo creo que xavi nunca ha cambiado su forma de ser o sea siempre es es como es positivo divertido claro una cosa es el día a día como entrenador a veces tiene días malos como todo todo mundo yo la verdad que no sé dónde no sé por qué siempre se preguntan muchas veces por la relación no sé dónde viene esto pero al final la relación con xavi viene es muy buena o sea muy buena en todos sentidos yo tengo mucho primero tengo mucho respeto por por xavi como jugador siempre que hemos estado juntos como compañeros después tengo respeto por xavi jugador pos de haber estado con xavi creo que xavi ha hecho un cambio en su cajera deportiva y ha sido por muchos años mejor centrocampista del mundo o sea la leyenda de este club es muy difícil estar en el barça tantos años como estado xavi yo creo que muchos procesos también ha sufrido ha tenido ha crecido aquí o sea entonces y le tengo también a respeto por la parte como entrenador de entrar en un proyecto ha estado al riesgo de tomar los riesgos que ha tomado y al final está haciendo bien las cosas se ha ganado una liga ha podido estar competiendo otra vez el barça cuando se pensaba que sería más difícil o sea todavía hay muchas cosas positivas y por eso ahí después del día a día el fútbol nosotros que nos como vuelvo a decir quienes gustan el fútbol es es algo que que es normal, eso yo no entiendo muy bien a veces cuando pregunten cuando hace este tipo de contestaciones, o sea Esportiu, entén y considera buena esta fórmula? A ver, yo primero creo que no me gustaría que no fuera así, porque yo desde que estamos con Xavi, yo pienso que cuando se renovó con Xavi es porque se creía en un proyecto más a largo plazo, o sea yo creo que el presidente, yo no estaba en las primeras conversaciones, pero siempre la idea es que Xavi hasta 2026, hasta un poco porque es el proyecto, no es final pero hasta donde el presidente digamos el mandato o sea, creo que después Xavi un poco no quería tanto, un contrato tan largo pero al final, si no vas al entrenador en agosto ¿no? en septiembre, principios de la temporada por más años, porque decías que se quede, ¿no? o sea yo le he dicho cuando el día que llegué que creo que Xavi había ganado la renovación porque creo que lo merecía en todos sentidos por cómo ganó la liga por cómo ha tenido el coraje de coger el proyecto o sea, por ese nombre de club entonces claro para mí la verdad que es yo no quería que Xavi anunciara esto porque quería que quedaran más años y quería que fuera parte del proyecto y que luchemos juntos para el proyecto pero él ha dicho cosas personales sus razones sus motivos sus los porqués o sea pero yo sí si me preguntas yo sí yo estoy del del mismo opinión de presidente yo creo que por ser Xavi por todo lo que representa y porque también creemos que la cosa puede funcionar o sea no solo porque es Xavi yo creo que al final Xavi tenía una idea que creía que podía funcionar que podía mejorar las cosas y así lo aceptamos sabemos que Neko no fue sincero hablando de su relación con Xavi y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Xavi rectifica y cambia de opinión una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que si Xavi deja al Barça segundo en la liga como mínimo y clasifica al equipo para semifinales de la Champions League y para el Mundial de Clubes que se va a celebrar el próximo año en Estados Unidos rectificaría y cumpliría su contrato con el Barça hasta junio del 2025 yo creo que si Xavi alcanza estos objetivos que ha marcado para esta temporada lo más justo sería que cumpliera su contrato hasta junio del próximo año 2025 estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos ¡Gracias!